Todas y todos debemos contribuir para que logremos reducir la intensidad de esta epidemia. Por lo tanto, requerimos adoptar todas las medidas instruidas, no solamente aquellas que están encaminadas a la protección personal o de nuestro entorno íntimo. En la medida en que logremos las medidas masivas de inmovilización, de reducción de la actividad laboral, escolar y la concentración de personas en el espacio público en forma masiva, tendremos un beneficio para todas y todos. Y el beneficio necesario, imprescindible, impostergable, es reducir la velocidad de transmisión de este virus. Reitero, esto es impostergable, es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Por eso decimos directamente a la sociedad, a todos y cada uno de los miembros de esta República, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. Aquí se ve, como lo hemos explicado en repetidas ocasiones, las curvas epidémicas, los casos acumulados, la cantidad de enfermos que se han reportado en cinco países, España, Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Y las hemos comparado insistentemente con la situación de oportunidad que vive México. Las curvas de esos países están en estos colores y hemos destacado el punto en el tiempo que marca el momento de oportunidad, el último momento de oportunidad. Y es este punto en donde la curva pasa de ser un momento de transmisión lenta para ser un momento de transmisión extremadamente acelerado. Ese punto está marcado por esta línea punteada. El 23 de marzo, México se encontraba exactamente en ese punto. Hoy lo hemos rebasado. Hoy lo hemos rebasado. Y como se muestra en la siguiente gráfica, estamos ya en un periodo de aumento acelerado exponencial en el número diario de casos. Día con día, vemos cómo desde la segunda semana de marzo existe un crecimiento acelerado de la cantidad de casos diarios. Hasta hoy no hemos rebasado los mil casos registrados. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Retomo también para que no haya confusión alguna, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos. Y va a haber casos graves. Y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa. La responsabilidad de todas y todos en el gobierno, en el sector privado, en el sector social. En la realización, cuatro mil trescientos cuarenta y un casos se han descartado, eso también ha incrementado, y dos mil seiscientos veintitrés casos se encuentran aún clasificados como sospechosos, por lo que podríamos, lógicamente, tener todavía más casos para el día de mañana. Y lamentablemente se actualiza a dieciséis defunciones las que han ocurrido hasta el momento de mañana. En este momento, y para que lo recuerde la población, la medida masiva de distanciamiento social que se puede resumir con quédate en casa, quédate en casa, es del veintitrés de marzo y hasta el diecinueve de abril. Sin embargo, como muy abstinadamente usted señala, la medida puede estar sujeta a revisión para su ampliación. Pero de momento no se ha tomado esa decisión, de momento está sujeta a una deliberación muy próxima del Consejo de Salud y Unidad General. Si así se decidiera, lo anunciaremos oportunamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!